¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que se pasan por aquí, no olviden suscribirse. Y bueno, el día de hoy les traigo una receta que nos sirve perfectamente bien para el desayuno. Es deliciosa, es fácil y estoy segura que les va a encantar. Hoy vamos a preparar unos deliciosos huevos rancheros, así que vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a comenzar nuestra receta de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer es poner a calentar una olla. La voy a poner a fuego medio y vamos a comenzar a preparar nuestra salsita para los huevitos rancheros. Lo primero que vamos a hacer es, al chile vamos a retirarle el cabito, vamos a agregarlo. Vamos a retirar únicamente la parte del centro a nuestros jitomates, que es obviamente de donde estaban agarraditos de la plantita. Entonces vamos a retirar el centro con un cuchillo. Ya saben, únicamente vamos a hacer esto. Y desprendemos el centro. De esta manera vamos a agregar en la licuadora. Y voy a hacer exactamente lo mismo con los otros jitomates. Ya que tenemos los jitomates y en este caso el chile serrano en la licuadora, ahora sí lo que vamos a hacer es agregar el diente de ajo y el cuarto de cebolla. Es el momento de agregar un poco de sal. Y también vamos a añadir un toque de pimienta. Y ya que tenemos todos los ingredientes en el vaso de la licuadora, ha llegado el momento de llevarlos a moler. Ya está bien, bien caliente, en este caso la olla. Y también ya hemos terminado de moler nuestra salsita de jitomate. Así que en este momento vamos a agregarla. Ya que tenemos nuestra salsa en la olla, en este punto vamos a esperar dos situaciones. La primera es a que cambie de color, de este tono bajito a un tono más intenso. Y la segunda es a que rompe hervor. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Quizás de 3 a 5 minutos. Así que vamos a esperar. Y ahora, mientras rompe hervor nuestra salsita de jitomate, lo que vamos a hacer es preparar nuestras tortillitas para poder llevarlas a freír. Este es un tip que les voy a dar el día de hoy, para lo cual vamos a necesitar el jugo de naranja, la sal, la pimienta y las tortillas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vaciar el jugo de naranja en un recipiente más grande. Y a este jugo de naranja le vamos a añadir un poco de sal. Y también le vamos a agregar un toque de pimienta. Y ahora lo único que vamos a hacer es mezclar para que se distribuyan la sal y la pimienta. Y ya está lista nuestra preparación para pasar por aquí las tortillas. Van a ver que le aporta muchísimo sabor a la tortilla y le aporta un sabor delicioso a la receta. Si ustedes van a preparar tostadas quizás para hacer tostadas de tinga, tostadas de picadillo o algún tipo de tostadas, pueden hacerlo de esta manera. Antes de llevar a freír sus tortillitas, las pasan por jugo de naranja con sal y pimienta y van a ver que queda delicioso. Incluso para los chilaquiles queda deliciosa esta preparación. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con la receta. Vamos a ver si ya está lista nuestra salsita. Como pueden notar, ya rompió hervor la salsita de jitomate. Entonces, ahora es momento de probar para ver qué tal está de sal y de pimienta. También ya cambió de color, miren. Ya no tiene ese tono tan tenue. Es un naranja más fuerte, más encendido. Así que ahora vamos a probar para ver qué tal está de sal y de pimienta. Le hace falta un poco de sal. Se la voy a agregar. Voy a mezclar para incorporarla perfectamente bien. Y de esta manera ya está lista nuestra salsita de jitomate. Vamos a apagar el fuego. Y ahora vamos a continuar con la receta. Vamos a comenzar a freír nuestras tortillas. Ya tengo de este lado la salsita de jitomate. Voy a poner a calentar el sartén donde vamos a freír nuestras tortillitas. Voy a agregar suficiente aceite. Y ahora voy a esperar a que esté bien, bien caliente. Ya está caliente nuestro aceite. Recuerden que tengo la estufa a fuego medio. Y ahora con mucho cuidado porque obviamente va a salpicar más de lo normal al freír las tortillas. ¿Por qué? Porque las vamos a pasar por aceite. Entonces, voy a ir tomando las tortillas y simplemente vamos a pasarlas rápidamente por nuestro jugo de naranja. Miren, ya ha quedado bien bañadita. Vamos a escurrir un poco. Para que funcione mejor la receta les recomiendo que utilicen tortillas de un día anterior. Que ya estén más duritas, que ya no estén tan blanditas como las tortillas recién salidas. Entonces, una vez que ya hemos pasado la tortilla por el jugo de naranja y ya escurrimos un poco, vamos a pasarla a nuestro sartén. Y miren, va a comenzar a saltar un poco más el aceite, pero pues simplemente hay que tener precaución. Vamos a utilizar nuestro volteador para que esté en contacto con el aceite nuestra tortilla a la perfección. Y a mí me gusta que queden bien, bien doraditas. Muchas veces en cámara se ve como si estuvieran quemadas, pero no es el mismo tono que tienen cuando yo las veo acá. Entonces, a mí me gusta que queden bien doradas. Vamos a darle la vuelta. Lo mismo, vamos a procurar que esté en contacto perfectamente bien con el aceite. Voy a bajar en este caso el fuego al mínimo. Y ahora sí, ¿cuánto tiempo voy a esperar para darle nuevamente vuelta a la tortilla? Pues quizás minutito y medio, dos. Hasta que vea que la orilla ya está doradita. Y también que vea que obviamente ya no está tan blandita la tortilla, así que voy a esperar para poder darle la vuelta. Ya han comenzado a dorar las orillas de nuestra tortilla y eso nos indica que es momento de darle la vuelta. Las orillas ya están bien doraditas, así que voy a esperar a que esté lista para darle nuevamente la vuelta y que ustedes la puedan ver. Ya está perfectamente bien dorada la tortilla. Voy a darle la vuelta para que puedan verla. Ahí está. Ya está súper, súper, súper doradita. Y bueno, la parte de arriba obviamente se hace como un platito, se genera como una base que es donde vamos a colocar nuestro huevito y obviamente también los frijolitos. Así que ya es momento de sacar esta tortilla y voy a hacer exactamente lo mismo con el resto de las tortillas. Así que me voy a quedar aquí hasta terminar. Ahora lo que vamos a hacer es ir checando, verificando que los huevos estén en buen estado. Vamos a irlos abriendo en este recipiente y una vez que chequemos que sí están bien, los vamos a pasar para acá y también está perfectamente bien. Lo voy a agregar con mucho cuidado. Y ahora vamos a añadir un poco de sal y también le vamos a agregar un poco de pimienta. Ahora sí, de esta manera vamos a prender nuevamente nuestro sartén a fuego bajo para poder llevar a cocción nuestros huevos. Como pueden ver, estoy utilizando el mismo sartén donde llevé a freír nuestras tortillitas. Entonces ahora, ya que están verificados en este caso los huevitos, ya está caliente el sartén. Recuerden que lo tenemos a fuego bajo. Lo que voy a hacer es agregarlos y ustedes deciden el término. Deciden si los quieren ciegos, es decir, que también la yema complete el proceso de cocción o si los quieren tiernitos, es decir, que únicamente complete la cocción la clara y la yema quede obviamente a mitad de cocción para que ustedes puedan reventarla al momento de comer. Como pueden ver, ya casi están listos. ¿Cuánto tiempo nos llevó? La verdad es que 40, 50 segundos cuando ya está bien caliente. Pues en este caso, el sartén. Ustedes deciden el término. Así que, en cuanto ya estén listos, ya les falta muy poquito, pues vamos a terminar de preparar nuestros huevitos rancheros. Ya tenemos listos todos los ingredientes para terminar de montar nuestros huevitos rancheros. Así que vamos a tomar una tostada. Vamos a colocarle por encima frijoles refritos. Ya que tiene suficientes frijolitos, lo colocamos sobre nuestro plato. Vamos a tomar otra tostadita. Recuerden que, en este caso, yo voy a utilizar una tostada por cada huevo. Entonces, si ustedes sirven tres huevitos, coloquen tres tostaditas con frijoles. Si van a servir dos, bueno, pues son dos tostadas. Así que vamos a terminar de untar. Ahí está mi segunda tostada. Ahora, vamos a colocar por encima los huevitos estrellados. Con mucho cuidado para no romper, en este caso, la yema. Ahí está. Ya tenemos los huevitos sobre nuestras tostaditas con frijoles. Y ahora, vamos a finalizar colocando por encima la salsita. En este caso, la estoy utilizando tibia porque no quiero que al colocarla por encima vaya a terminar la cocción de las yemas. Entonces, yo la utilizo tibia, no caliente. Ustedes deciden qué cantidad de salsita. Está bastante picosa. Hace rato que probé para poder terminar de sazonar. La verdad es que la sentí bastante picocita. Pero miren, de esta manera ya están listos nuestros huevitos rancheros. Así que voy a terminar de preparar el otro par que ya tengo ahí listos para que podamos probar y ver qué tal nos quedó. Como pueden ver, ya hemos finalizado la receta del día de hoy y ya tengo aquí mis deliciosos huevitos rancheros. Entonces, ha llegado el momento de probar. Esto lo deberíamos cortar quizás con cuchillo y tenedor por las tostaditas. Pero la verdad es que lo voy a cortar con la cucharita. Y ahora sí, con la salsita por encima ha llegado el momento de probar el mejor momento del día. Ahí está nuestro huevito ranchero. De verdad que está delicioso. Es facilísimo. Lleva muy pocos ingredientes y queda delicioso. Así que... Mientras yo me termino estos huevitos que ya me he servido, les recuerdo regalarme un me gusta si es que les gustó esta receta. Les recuerdo dejarme sugerencias y comentarios si es que quieren que les enseñe a preparar alguna receta. No olviden suscribirse a mi canal. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.